Hola, mi nombre es Juan Luz Fernández del restaurante Luz Cocina y Alma, en Jerez de la Frontera. Vamos a hacer una receta con un corte que a mí personalmente me encanta, la carrillada de ternera. Vamos a hacer un guiso tradicional, pero el emplatado va a ser totalmente diferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.